Yo no sé si tengo mucha hambre, pero todos los veo lindos. Manu. Sí, están lindos. Todos los veo lindos. Todos están lindos. ¿Cómo se llama el plato? Tataki Mon Amour. Tataki Mon Amour. Le ron, le france. Ué, ué, ué. A ver. Tataki Mon Amour porque le metí mucho amor a pesar del boleo. Tenemos un hermoso atún que dejé marinando durante mucho rato. Con una crema de aguacate. Es muy simple y a la vez tiene mucha técnica. ¿Es una entrada? Sí, por supuesto. Atuncito muy bien cocido, apenas selladito. Rico comérselo así. La salsita, saladita, dulcecita, acidita. Mucho, mami, en esa salsa bien potente. Donde me reventaste y me diste en el corazón. Es en ese purecito de aguacate con suero. A mí me dan suero y me conquista. Entonces, estamos del otro lado. ¿Verdad que es muy, muy rico? Ay, eso me dio mucha emoción. Porque eso sí que batallé con esa crema de aguacate. Si algo para una entrada. Sí. Escoge una porción. Exacto. La porción más chiquitica. Luce más el plato. Sí. Pero de resto delicioso. Entonces es un fuerte. No, porque entonces me haría falta un carbohidrato. Lindo si está. Ojo con las proporciones. Tienes razón. Eso puede ser considerado un error mínimo, pero es un error. Entonces aquí estamos jugando a no cometer errores. Sí, señor. De resto delicioso. Nada que decirte, el plato está increíble. Muchas gracias. Se me iluminaron los ojos, me volvió la sonrisa al rostro. Los colores. Estaba ya como mucho más tranquila. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Una entrada. La ironía de la vida. Para un día de salidas, solo entradas. Sí. Ten que ser mi segunda entrada. Tengo una aquí. ¿Ves? Aquí. Y esta es la otra entrada. Ironía, ¿no? Ironía. Paradoja. Sí, está suena el dos. Más que una entrada, eso parecía una puerta falsa. Una cosita ahí que uno la ve. ¿Será que sí me meto por esa puertica falsa? No termina de ser una entrada. Bueno, esto se llama... ¿Te quitas el nombre? No me lo preguntaste. Ah, perdón. ¿Cuál es el nombre? El plato se llama Turinturán. Es una manera como los jóvenes le llaman a Buenaventura, el bello puerto del mar. Buenaventura. Así es. Tostado tiene una manera bien particular y a él le gusta aferrarse a sus costumbres. Lo nuestro vale. Colombia tiene lo suyo. Es un plato que podría tener un poquito más de trabajo. Sí. Pero el sabor está muy rico, como siempre. ¿De sabor? Por sabor no es. Exacto. Ah, bueno. Master Chef Celebrity. Hoy, 8 de la noche. Canal RCN.